El tema de la ley que establece la reparación histórica a los jubilados y pensionados la verdad que es un punto de inflexión importantísimo en la historia previsional argentina porque lo que va a hacer es terminar de una vez por todas por la litigiosidad o los juicios que han tenido que iniciar todos los jubilados por los magros ingresos que recibían y esto es un tema que yo desde que tengo uso de razón se ha dado todo el mundo se quejaba, con razón por supuesto de los salarios o del haber jubilatorio que era bajísimo en relación a la cantidad de años de aporte que había hecho en su vida activa entonces lo que hace esta ley es tiende a recomponer todos los salarios de los haberes jubilatorios recomponiéndolos significa establecer en la reparación esta que se le va a hacer las mismas pautas de la gente que ha tenido que ir a la justicia y ha tenido fallos favorables entonces todas las pautas que ha establecido la sentencia para recomponer esos haberes están reflejadas en la ley de reparación histórica para terminar de una vez por todas con los juicios estamos hablando de un universo de personas de 2 millones y medio más o menos de las cuales unas 400 mil son las que han iniciado juicios que están en trámite y siendo las otras 2 millones son gente que le corresponde ingresar a esta ley de reparación histórica pero que no han hecho juicio entonces hay mecanismos distintos según lo que hayan hecho nuestra recomendación es que toda la gente más allá del que ha hecho juicio que sabe a través de su abogado pero la gente que no ha hecho juicio que por favor se acerque a nuestras oficinas con su documento podemos verificar a través de nuestro sistema si le corresponde o no esta reparación según nos informa ANSES hay 1.079 personas que tendrían derecho a obtener esta recomposición del haber jubilatorio así que los invitamos a acercarse por lo menos le vamos a decir si tiene derecho en el caso que tenga derecho también le vamos a dar unas instrucciones para generar su clave de seguridad social que se hace un trámite por internet que es muy sencillo muchos abuelos que no manejan internet o computadora pero bueno siempre hay un familiar que les da una mano en el caso de que por algún sistema por un error de sistema o que a una equivocación que hagan en la carga de esa clave de seguridad social el sistema muchas veces se lo bloquea y ahí si vuelve a nosotros que lo ayudamos a completarlo pero desde acá o sea no podemos iniciarlo de forma autónoma tiene que iniciarlo en la casa y si se traba por algún motivo recién ahí podemos completarlo pero no antes no lo podemos hacer en forma inmediata ¿hay que ir sin turno? no, 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 no para eso viene sin turno lo que sí hay un requisito que todavía no lo podemos cumplir porque es el jubilado y tiene que registrar su huella digital los que cobran en bancos macro Credit Cop y Santander los bancos tienen ese dispositivo que registra su huella pero ni Nación, ni Banco Nación ni Banco Provincia tienen este dispositivo que son el grueso de los jubilados hoy de Salto ¡Suscríbete al canal!